Profesor Sachs, Jeffrey, una muy cálida bienvenida a nuestro programa. Gracias por su tiempo. Vamos directo al grano. ¿Qué tan cerca estamos ahora de la Tercera Guerra Mundial? Cerca desafortunadamente y alarmantemente así. Tenemos conflictos en tres regiones muy serias. Primero, la guerra caliente en Ucrania, que tiene el potencial de una escalada masiva. Segundo, el conflicto en el Medio Oriente, donde Israel está tratando de crear una guerra más amplia para atraer a los Estados Unidos a una participación activa. Tercero, el potencial de guerra en el noreste de Asia, especialmente sobre Taiwán, entre China y los Estados Unidos. Para mí, no es una coincidencia que tengamos estos tres frentes. Los atribuyo a la agresividad de la política exterior de Estados Unidos. Creo que es una agresividad casi delirante, impulsada por una creencia en la unipolaridad y dominancia de América, o un deseo de mantener una dominancia que es inalcanzable pero extraordinariamente peligrosa si se persigue. En mi opinión, Estados Unidos no es casualmente una parte activa de los tres frentes. Todos son vistos por Estados Unidos. Consenna Pro es poder, y es muy peligroso. ¿Y cuál es la razón más profunda, la causa raíz detrás de eso? Quiero decir, hay fuerzas fuertes en los Estados Unidos que abogan por el aislacionismo, personas que no quieren estas guerras. Luego están los neoconservadores y otros. ¿Por qué está sucediendo esto ahora mismo? ¿Cuál es la razón, dentro de los Estados Unidos, para este comportamiento? En términos generales, el estado permanente, que incluye el complejo militar industrial, la CIA y otras entidades que trascienden la política visible, ha tenido una persuasión expansionista y neoconservadora desde el fin de la Unión Soviética. La interpretación de Estados Unidos en diciembre de 1991 fue, nosotros ganamos, ustedes perdieron, ahora nosotros dirigimos el mundo. Esta idea está explícitamente declarada en muchos documentos formales de Estados Unidos, que afirman que Estados Unidos mantendrá la primacía o dominación de espectro completo. Esto significa dominación económica, financiera, tecnológica y militar en cada región del mundo, y la capacidad de luchar en una guerra de dos o tres frentes. Esto se ha manifestado en una serie de políticas muy específicas en la esfera europea. Esto se manifestó en la expansión de la OTAN después de 1992. Es irónico porque la OTAN, por supuesto, era una alianza militar establecida para defenderse contra la Unión Soviética, que dejó de existir en diciembre de 91. Gorbachev disolvió explícitamente la alianza del Pacto de Varsovia en 1990. Gorbachev dijo, cooperemos, tengamos paz. Estados Unidos dijo, oh, lo entendemos, ganamos, ustedes perdieron. La diferencia de punto vista era que Estados Unidos veía a Rusia como patética. La frase que se usaba constantemente era una gasolinera con armas nucleares. Rusia era vista como patética y de rodillas. Ahora podemos expandir la OTAN. Por supuesto, creo que hemos hablado de ello, y debería ser ampliamente entendido que Estados Unidos y Alemania prometieron explícitamente a Gorbachev y Yeltsin que la OTAN no se movería ni una pulgada hacia el este en 1990. Si la gente piensa que esto es propaganda pro-Putin, deberían mirar lo que se llama el Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington para obtener toda la documentación. Esto se repitió una y otra vez. Ahora, esto es lo que sucedió en la esfera europea, expandir la OTAN hacia el este, salir del tratado de misiles antibalísticos y poner nuevos misiles antibalísticos en Europa Central y Oriental, notablemente en Polonia y Rumania. Estados Unidos insiste en que puede ir a donde quiera en esta alianza, hasta incluyendo la frontera de 2,100 kilómetros entre Ucrania y Rusia y el Mar Negro Oriental. En mi opinión, la es asombrosa pensar que Georgia se considera el Toro Atlántico-Nórtic en la región de Asia Pacífico. Ahora, en la región de Asia Pacífico, esto era de menor preocupación para los responsables políticos estadounidenses hasta alrededor de 2010. Estados Unidos solo pensaba que China era una colección de aldeas que cultivaban arroz, que era pobre y que ensamblaría iPhones y otros productos estadounidenses, pero que no tenía ninguna importancia. Finalmente, alrededor de 2010, el estado de seguridad de Estados Unidos. Se dio cuenta de que China se estaba convirtiendo en un gran éxito económico y tecnológico. Mi opinión como economista era que esto era un gran éxito. ¡Hurra! Bien por el pueblo chino, bien para la economía mundial, bien para la prosperidad global. Pero desde una perspectiva de nosotros contra ellos, que no comparto con el estado de seguridad de Estados Unidos, de repente China se convirtió en una amenaza grave. Y comenzando alrededor de 2014, una nueva doctrina de contención de China fue adoptada por el oficialismo estadounidense. Esta política ha continuado a través de las administraciones de Obama, Trump y Biden. Un punto básico que debo mencionar es que, aunque el discurso a menudo se centra en Trump versus Biden o la política partidista, lo que estamos observando en Europa, el Medio Oriente y Asia Oriental, no se trata de política partidista. Es una estrategia profunda del estado estadounidense. Esto es diferente. Por cierto, eso no es una charla conspirativa loca. Simplemente significa que hay una estrategia nacional que trasciende una administración particular. Tenemos organizaciones, especialmente la CIA, la Comunidad de Inteligencia, el Pentágono y los contratistas de armas, que tienen un horizonte temporal más largo que un ciclo político. Acabo de tener una conversación con Matthias Döpfner. Es el jefe de la compañía Springer. Está en el consejo de administración de Netflix. Es el propietario de Político. Sus periódicos abogan firmemente por la resistencia occidental contra el despotismo oriental. Discutimos este argumento, que también se escucha en Suiza. Dicen, bueno, ya sabes, China es una amenaza. Están evadiendo las reglas de la OMC. Tenemos a Rusia, que es una autocracia. Hay una sensación, y creo que es una sensación auténtica entre estas voces, de que de alguna manera nuestra forma de vida, nuestra democracia, está amenazada. Por lo tanto, tenemos que contener a estos países, a estos poderes. Estoy seguro de que también te enfrentas a este argumento. ¿Qué respondes en este sentido? ¿Cuál es tu respuesta a eso? Bueno, en primer lugar, es un tema que se remonta a Heródoto en las guerras greco-persas. Es un tema desde Alejandro y los imperios helenísticos que creó. Es un tema del imperio romano en sus batallas con los partos y los persas, que duraron varios siglos. Es un tema durante las cruzadas contra los infieles del este. Fue parte integral de la retórica del imperio británico. También fue un tema de la ilustración. Contra los talos de Perth's Moesiarity con los valores occidentales. Es un tema simplista. Es paranoia. Es ignorancia, básicamente. La gente debería ir a China, hacer amigos, tener algunos estudiantes chinos, ir a Moscú y visitar otros lugares del mundo. Esta mentalidad de nosotros contra ellos es primitiva. Tal vez sea un estado psicológico básico. Los biólogos evolutivos piensan que debido a que pequeñas bandas competían entre sí por campamentos y áreas de forrajeo, la solidaridad grupal y la otredad del otro lado se convirtieron en temas fundamentales. Pero el tema este oeste tiene al menos dos mil cuatros años de antigüedad. Es un poco aburrido y es una caracterización tan burda. Y cuando Biden asumió el cargo, comenzó toda su política exterior con la idea de democracias versus autocracias. No sabía si sorprenderme por lo estúpido que era esto o por lo peligroso que es este tipo de enfoque de dividir el mundo. Resulta que es lo último. Biden lo decía en serio. Está absolutamente dividiendo el mundo. No se sienta a conversar con nadie. Es, nosotros somos geniales, ellos son malvados. Por cierto, tu amigo en Springer, China realmente va a poner en peligro el estilo de vida estadounidense. Vamos, ¿estás bromeando? ¿De qué estás hablando? Existe una sensación de crisis de identidad aquí en Occidente. Tenemos esta filosofía woke que cuestiona todo, incluso la biología. Luego tienes este tipo de absolutismo moral, no solo en asuntos exteriores, sino también en asuntos internos, como la cultura de la cancelación. Estos podrían interpretarse como síntomas de una grave crisis de identidad, que de alguna manera se compensa con esta forma de ver el mundo al estilo de Dr. Strangelove. Creo que en realidad es algo un poco diferente en mi opinión, aunque hay muchas interpretaciones. En 1095, el Papa Urbano convocó la primera cruzada. Europa era bastante patética en esa etapa. Eran campesinos como ciervos en granjas manoriales. Pero la idea era una cruzada contra el infiel y una reconquista de Tierra Santa. Comenzó lo que se convirtió en mil años de ascendencia occidental. Mirando hacia atrás, la idea era que Occidente tenía la filosofía moral y religiosa dominante y debía liderar el mundo. Las cruzadas se convirtieron no solo en una serie literal de guerras, sino también en una idea, una idea de Occidente difundiendo los valores y la dominación occidentales, cualesquiera que fueran esos valores. La esclavitud africana, la conquista, el imperio, y así sucesivamente. Luego, por supuesto, la siguiente fase fueron los viajes de Colón y Vasco da Gama. Adam Smith, escribiendo 275 años después de eso, dijo que esos fueron los dos cambios de juego del mundo, porque se convirtió en un mundo interconectado, pero liderado por Occidente. Luego con la industrialización del siglo XIX y el auge del darwinismo, especialmente como lo interpretaron los darwinistas sociales, surgió la idea de que Europa era superior en poder y valores. Esto evolucionó hacia la creencia de que Europa probablemente era superior en genética, una noción que ganó tracción con el advenimiento de la teoría evolutiva y la genética a principios del siglo XX. Entonces, ¿dirías que es una especie de complejo de superioridad que todavía prevalece en Occidente? Sí, pero con un gran defecto. Es tan arrogante. Ahora vivimos en un mundo multipolar. El gran truco del protestantismo fue enseñar a la gente a leer. La alfabetización llegó temprano al norte de Europa, lo cual fue una gran ventaja económica. Probablemente el desarrollo más significativo fue la imprenta y Martín Lutero diciendo, lee la Biblia por tu cuenta, y Juan Calvino diciendo, lee la Biblia. De repente había alfabetización. El resto del mundo era básicamente analfabeto, mientras que una parte del mundo se volvió alfabetizada. Luego dijeron, somos alfabetizados, tenemos tecnología avanzada, somos superiores, o somos genéticamente superiores, o somos racialmente superiores. Esta se convirtió en la idea predominante. Ahora todo esto era una especie de cruel disparate, incluso en términos históricos, porque otras grandes civilizaciones han existido durante 3,000 años también. Podrían decir, lo siento, pero ahora somos verdaderamente superiores. En un momento en que Estados Unidos no puede salirse con la suya en Ucrania, Taiwán o el Medio Oriente, los árabes se han despertado. Han sido manipulados por el imperio británico, el francés y el imperio americano durante 100 años. Ahora están diciendo, basta, no más, no nos manipulen. Así que lo que está sucediendo es que 1,000 años, o podrías decir desde Heródoto, pero básicamente 1,000, 500 o 200 años, dependiendo de cuándo quieras fecharlo, de percibida superioridad europea están siendo desafiados. Como dijo tu contraparte Springer, se trata de los valores occidentales. Eso no se trata solo de tener nuestros valores, se trata de expresar nuestra supuesta superioridad. Esto está siendo desafiado, comprensiblemente y de manera adecuada, por el hecho de que hay otras personas en el mundo. Cuando sumo la población, los Estados Unidos tienen 335 millones de personas. La Unión Europea tiene 450 millones de personas. Si añadimos Suiza, Noruega y Gran Bretaña, llegamos a tal vez 900 millones de personas. Si quieres, breathe, times worse of all, you carry in Korea, Australia, Inuene, tal vez entonces ya 1,000 millones de personas. Eso es el 12,5 por ciento de la población mundial. ¿Realmente vamos a gobernar el mundo? Vamos. Hablemos de Ucrania por un momento. Quiero decir, el peligro de toda la situación. Occidente está escalando ahora. Es como hervir la rana. Están permitiendo que los ucranianos usen armas occidentales para atacar objetivos dentro de Rusia. ¿Qué piensas? ¿Dónde está la línea roja de Vladimir Putin? ¿Dónde está la línea roja de Vladimir Putin? Bueno, la línea roja es una amenaza estratégica. Y el presidente Putin fue muy explícito al respecto la semana pasada. Dijo que si tenemos misiles de largo alcance, llegando y golpeando dentro de Rusia, eso significa vigilancia espacial occidental y programación occidental de estos misiles. Eso significa que es esencialmente un ataque de los Estados Unidos a Rusia. Si son los ucranianos enviando drones, no nos gusta y vamos a contraatacar. Pero si son los Estados Unidos usando su tecnología espacial y tecnologías digitales avanzadas para atacar con misiles o misiles Taurus, es lo mismo. Esta es tecnología de la Alianza Occidental que es estratégica y amenaza con un ataque nuclear de primer golpe. Esa es una línea roja para nosotros. El presidente Putin no fue vago al respecto y lo explicó de manera bastante explícita y formal. Si necesitas programación desde satélites, si intentas eliminar nuestros sistemas de alerta temprana, hubo dos ataques contra radares rusos que son explícitos. Ahora, creo que la clave para Occidente, el llamado Occidente, que es solo un grupo muy pequeño de personas, no nos referimos al público, pero lo que el público debe entender y lo que Occidente debe entender y lo que nuestros líderes deben entender es que los líderes ucranianos no tendrán ningún autocontrol. Para ellos, golpear en cualquier lugar podría escalar a la Tercera Guerra Mundial. Para ellos, eso tiene sentido. Eso también es cierto para los estados bálticos. Quiero decir, no es realmente cierto, pero así es como piensan estos líderes. Aumenta cualquier nivel de retórica. Sé lo más desagradable posible. Por ejemplo, los líderes estonios dicen que Rusia debería convertirse en estados más pequeños, o el líder letón dice que Rusia debe ser derrotada. ¿Estás bromeando? ¿Pero por qué están diciendo eso? ¿Por qué quieren atraer a los Estados Unidos a un conflicto mayor para derrotar a Rusia? Esto es completamente imprudente. El punto es que estos países no tienen ningún autocontrol. Es como Israel también. Nunca se autolimitarán porque piensan que pueden provocar a los Estados Unidos para que los respalden con un arsenal nuclear completo. Pero esto es una especie de locura. Por eso el trabajo del presidente de los Estados Unidos es tan esencial. El trabajo del presidente de los Estados Unidos es poner el pie en el freno. Ese es el trabajo. Es la situación más peligrosa ahora que durante la crisis de los misiles en Cuba, en 1962. Se está acercando a la comparabilidad. Diría que durante esa crisis, fue el punto más alto de riesgo nuclear que jamás hemos tenido. La gente no conoce la historia en general, pero incluso después de que Kennedy y Khrushchev negociaron un resultado pacífico que salvó al mundo, un submarino nuclear averiado casi lanzó un torpedo con cabeza nuclear. Esto podría haber llevado a una guerra nuclear incluso sin que los líderes de los dos países lo provocaran o aprobaran. Verán, vivimos en un mundo con fuerzas de campo, comandantes de campo, generales y cabezas calientes. Hay todo tipo de personas en este mundo. Necesitamos mantenernos lejos de las líneas rojas de los demás. Este es el punto principal. Es la vocación perfecta para Ucrania. Ser neutral, mantenerse a salvo y mantener a Estados Unidos y Rusia separados. Por supuesto, a Estados Unidos le disgusta la idea de la neutralidad. Este es el problema básico. Estas un uas. Tal el partido en el estado de los dos. Tal el partido en la neutralidad y el partido en el partido en el partido en el partido en el partido. La idea de la neutralidad es contra la doctrina de los Estados Unidos. ¿Pero cómo explicas el comportamiento de los europeos? Estoy hablando con muchos políticos y expolíticos y están enloquecidos. Dicen que no pueden creerlo. Europa será el campo de batalla de esta confrontación. Europa ha sido destruida completamente dos veces en el último siglo. Primero políticamente y luego realmente después de la Segunda Guerra Mundial. No tenemos que entrar en eso. ¿Cómo explicas el comportamiento de las potencias europeas, como Francia, Alemania y Bruselas? ¿Están totalmente alineadas con la política exterior estadounidense? ¿Qué está pasando en Europa? Es tan interesante. En primer lugar, cuando Tucker Carlson tuvo su entrevista con el presidente Putin, Putin dijo, no puedo entender a los alemanes. Bien, si él no puede entender a los alemanes, ¿quién puede entenderlos en este caso? Hay un misterio en esto que no es solo mío. Ahora, cuando digo en discusiones que estoy un poco desconcertado por la falta de discusión inteligente, debate y comprensión en Europa, y por ser guiados por lo que sé que es una política exterior estadounidense imprudente e ignorante, recibo mucho correo. Esta mañana recibí uno de un académico en Europa que decía, Sr. Sachs, le digo, crecí en el sistema universitario en Europa. No se puede decir una palabra en contra de los Estados Unidos. No hay discusión abierta. Así que no esperes nada de aquí. Luego escucho a otros que dicen, Sr. Sachs, usted es muy ingenuo. Sabe, hay mucho dinero de los Estados Unidos del complejo militar industrial. Las bases militares en Europa significan que básicamente siguen siendo países ocupados. Así que la gente ofrece muchas teorías que básicamente llegan a la conclusión de que los Estados Unidos tienen mucho control. Creo que hay una cosa que deberíamos entender. Por supuesto, no lo entiendo completamente porque, por diseño, está oculto. Pero los servicios de inteligencia juegan un papel enorme en la política exterior. Enorme. La CIA no es solo una agencia de inteligencia. Probablemente sea la institución de política exterior más importante de los Estados Unidos. Es tanto un ejército como un creador de políticas exteriores. Cuando el Congreso vota por más ayuda para Ucrania, es el director de la CIA quien explica los hechos al presidente de la Cámara de Representantes. Cuando miras una reunión en la sala de situación en la Casa Blanca, como hubo una reunión reciente, ves a Burns hablando. Él es el director de la CIA. Y el presidente de los Estados Unidos está escuchando. No creo que sea una coincidencia. Cuando se supone que Israel y Hamas están negociando un alto el fuego y la liberación de rehenes, ¿quién va desde los Estados Unidos? No Blinken, sino Burns, el director de la CIA. ¿Quién es el más influyente en Alemania en política exterior? ¿Es el BND? ¿Son los servicios secretos en Gran Bretaña? ¿No es el M-6 el que juega un papel enorme? Sabemos que después de la Segunda Guerra Mundial, se estableció una red entre estos servicios de inteligencia que incluía ejércitos privados o ejércitos básicamente de liderazgo fuera del control parlamentario. No quiero exagerar, pero mucha de la política exterior se lleva a cabo en secreto. Muy poco es transparente. Sé mucho, mucho más sobre la escena de Estados Unidos que sobre Europa. Pero creo que parte del problema aquí es que hay una exterior oculta que acompaña a la exterior pública. Y hay otro problema, solo escuchándote. Este es el resultado del total abandono de las Fuerzas Armadas dentro de Europa. Muchos políticos están empezando a darse cuenta de que no tienen nada. Siempre dependieron de que Estados Unidos enviara ayuda si las cosas se ponían difíciles. Ahora no tienen nada en sus manos, por lo que están totalmente impotentes. Es realmente interesante que en los últimos 20 años, la soberanía de Europa ha disminuido enormemente. Si piensas en la guerra de Irak, Alemania y Francia, y Zabia tenían el valor y la determinación para decir, no, no participaremos, Dan. Ahora, eso ha desaparecido por completo. Pero esto es tan cierto y tan extraño. Quiero decir, Von der Leyen es como una empleada de los Estados Unidos. Sabes, ella no diría una palabra. Lo sé. He visto algo de esto por dentro. Es asombroso. Es como una subsidiaria totalmente propiedad de los Estados Unidos. Curiosamente, estoy completamente de acuerdo con Macron en que Europa necesita autonomía estratégica. Pero ahora, haz el contrario. Pero la guerra de Irak es una gran imprudente. Es simplemente una gran improvisación. Pero tuve una discusión con algunas personas que estuvieron involucradas en la construcción de los gasoductos Nord Stream en Alemania, incluidos políticos y embajadores. Hay una cosa que me da curiosidad. ¿Cuál es tu opinión? Si lo miras desde el interés nacional de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, ellos lucharon en la guerra. Han estado aquí. Tienen sus tropas aquí. Tienen sus embajadas aquí. Y ahora ven que Alemania se está acercando a Rusia. Hubo una gran luna de miel en 2000, 2008 y 2010 entre Putin y Schroeder, quienes eran amigos cercanos. Tenías las líneas de energía y empecé a pensar en los Estados Unidos. ¿Cómo ven esto? Alemania, esta novia rica, se está desplazando hacia el este. Es un interés frío geopolítico. Los estadounidenses no quieren que Rusia y Alemania estén juntas porque no está en su interés. No quieren que Europa caiga bajo el control de Rusia. Entonces, no hay una cierta racionalidad en la agresividad estadounidense, en ese sentido. Creo que esto es exactamente correcto. La idea de que Alemania y Rusia estén cerca va en contra de la política exterior de Estado tal como la percibe el Estado de Seguridad. Es muy interesante. Fui asesor de Gorbachev y Yeltsin y mi opinión era que como asesor quería ver una economía fuerte en la Unión Soviética y una economía fuerte en Rusia. Al igual que quiero una economía fuerte en China porque no tengo una mentalidad de nosotros contra ellos. Quiero que la gente tenga vidas decentes. Puedo recordar muy vívidamente los años 1991-92. La Unión Soviética había estado aislada de la tecnología occidental durante décadas debido a la política de contención. Pensé que la verdadera oportunidad aquí era que Alemania y Rusia unieran fuerzas para ayudar a reconstruir gran parte de la base industrial. Tienen grandes científicos e ingenieros en Rusia. Esto es maravilloso. Eso es lo que quería muy explícitamente. Esa es la forma natural en que funcionaría esta región económica. Poner una frontera es completamente contrario a los intereses económicos y la seguridad. Pero esa es la idea de los Taus-Mittels. Así que volvemos al misterio. ¿Cómo se deja Alemania subordinarse tanto en esto? Alemania no buscaba conectarse con Rusia para apoderarse del mundo. Estaba buscando relaciones económicas naturales. Lo llamamos el modelo de gravedad en economía, donde comercias con tus vecinos. ¿Quién es el político estadounidense que aceptaría este desarrollo natural? Se podría argumentar que Europa, excepto al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, siempre estuvo mejor cuando Alemania y Rusia tenían una buena cooperación. En 1939, este no fue el caso cuando Hitler y Stalin hicieron su pacto, lo cual fue un gran drama. Pero, ¿hay políticos estadounidenses que aceptarían que Alemania y Rusia, o Europa y Rusia, tengan una mejor relación no dominada por Estados Unidos? ¿Hay políticos en Estados Unidos que aceptarían eso, o esto va totalmente en contra de todo? ¿O es esto totalmente contra... No, ni siquiera es un tema de discusión o discurso, porque Estados Unidos es muy cerrado de mente. Se sintió halagado en 1941 cuando Henry Luce, el editor de Time, dijo, este es el siglo americano. Oh, a los estadounidenses les encantó esa frase. Este es nuestro turno para liderar el mundo. Y esencialmente, todavía estamos en esa mentalidad. Así que la doctrina estadounidense, o la gran estrategia, si quieres usar esa frase, es increasing Estados Unidos en cada región del mundo, incluida Europa. Y la estrecha cooperación económica entre Alemania y Rusia, en realidad va en contra de eso. Y así, Nord Stream fue el gran espantajo de la política estadounidense durante la década de 2010. Cuando fue destruido, fue el evento más predecible e imaginable porque Estados Unidos había dicho durante una década, nunca lo permitiremos, nunca lo permitiremos, nunca lo permitiremos. Así que lo que estás diciendo es absolutamente correcto. Pero ni siquiera alcanzamos ese nivel de sofisticación en la política estadounidense para ser explícitamente conscientes de que es un tema debatible. El único tema debatible es el dominio de espectro completo de los Estados Unidos. El único problema debatible era la dominio de espectro de los Estados Unidos. Último punto. Sé que tienes prisa. Tenemos esta conferencia en Suiza. Nuestro periódico, Weltwalk, está muy solo en criticar esta conferencia tan unilateral en el centro de Suiza sin la participación de Rusia. No fueron invitados y también declinaron. Probablemente, nuestro gobierno extenderá una invitación oficial a Rusia justo en el momento en que grabamos esto. Pero es demasiado tarde y totalmente torpe. ¿Qué piensas de esta conferencia? ¿Has oído hablar de ella? ¿Es buena o es totalmente mala? ¿Es destructiva para Suiza, que es percibida como no neutral? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Es una broma. ¿Cómo podría un país serio como Suiza caer en tal estupidez? Esto no es una conferencia de paz. Esto es una broma. Una conferencia de paz implicaría que Biden y Putin hablen entre sí. Vamos. Esto es un juego y es un juego fallido. Todo el mundo dijo que esto es ridículo. Entonces, ¿por qué un país serio como Suiza se involucraría en una empresa tan poco seria? Realmente no lo sé. Suiza tiene mejores cosas que hacer con su tiempo y debería ser un país serio. Es un país serio. Por cierto, hemos dado un peso que es la otra manera que el rey puede hacer y cómo puede ser adecuadamente y serse ido a la edad. Pero Hunden es un acto seria de Tipping Truth afín. Jeffrey, Profesor Sachs, muchas gracias por la conversación. Que tenga un buen día y esperemos lo mejor. Tú también. Hablaremos de nuevo. Eso espero. Muchas gracias. 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 Gracias.